La reina Sofía se ha perdido la Pascua Ortodoxa de su país natal, pero se ha ganado a las infantas, a la princesa de Asturias Leonor y a la infanta Sofía, que las tenía perdidas según se quejaba ella abiertamente. Y lo hemos visto con motivo de la puesta en escena de la familia real a la visita del rey Juan Carlos, que se recupera con éxito de su operación de rodilla, y tras el único altercado público conocido de la monarquía, al más puro estilo taquillazo de cine, mucho más que el cine, porque a pesar de que tardó dos días en eclosionar cual ciclo génesis real del domingo al martes, en que se publicó el vídeo de la discordia, sigue en cartelera y con bastante éxito de público. Así que ¿quién quiere ir al cine con lo bien que lo pasamos en YouTube? ¿No? Pero queridos amigos, el carácter de Doña Leticia ha explosionado en muchas ocasiones, porque hubo un altercado importante entre los reyes, que fue muy sonado, pero cuyas imágenes no son sencillas de recuperar, si es que no se han retirado ya de la red, y que se produjo la llegada de Felipe y Leticia a una cena privada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, cuando ambos se pusieron a discutir acaloradamente tras bajar del automóvil, tal y como vimos a Leticia con su suegra, con los consabidos gritos de Leticia, como digo, al bajar del coche y dirigiéndose al domicilio en cuestión. Luego, los gritos alertaron a la gente, que se asomaron a los balcones y registraron la escena con los móviles cuando se dieron cuenta de que eran los reyes de España. No, no es la primera vez que Leticia se desata y nos deja sin palabras, pero lo extraño es que continúe teniendo arrebatos de ira incontrolados aún en la posición actual que ocupa. Bueno, pues ya vemos que hay nietos y nietos, y los hijos de la infanta Elena se nota que son muy queridos y están muy cercanos a la resignada esposa de Juan Carlos, una abuela que no se daba por vencida para recuperar el cariño de las hijas de su rey de la casa, el rey Felipe, y que su nuera le estaba poniendo tantas trabas y durante tanto tiempo que no dudó en saltarse las normas de su nuera en materia de fotos y provocó la ira incontrolada de una reina implacable con su parcela y su bien más preciado, las infantas y en particular Leonor, la heredera. En este episodio tan inesperado como decisivo para ciertos aspectos privados que se han tenido que dirimir en público, hemos comprobado que Leticia ha dado un paso atrás, que no sabemos si tendrá continuidad o se ha quedado en la pose de aparcacoches de la reina haciendo lo que nadie esperaba por completamente inverosímil, que Leticia le abriese la puerta del auto a su suegra y las niñas le agarrasen a su abuela al abodear de su madre la reina. Nadie tiene dudas de que se esforzaron muchísimo las cuatro y lo hicieron con ganas porque había mucho en juego y lo sabían. Pero con los hijos de la infanta Elena no hace falta porque no han tenido necesidad nunca, ya que la relación fluye con normalidad. Pero queridos amigos, aún falta que la reina Sofía pueda abrazar a sus otros cuatro nietos con orgullo, los hijos de Cristina e Iñaki. Y sabe que de momento eso no está a su alcance. Juan Valentín está en Vietnam y Miguel o Pablo, uno de los dos que no sé muy bien, está en Estados Unidos estudiando. Luego, al estar en stand-by la situación procesal de Iñaki, este capítulo de la serie por entregas de la familia real española queda en el aire. Hasta nuevas noticias. Y que se produjo la llegada de Felipe y Leticia a una cena privada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, cuando ambos se pusieron a discutir acaloradamente tras bajar del automóvil tal y como vimos a Leticia con su suegra, con los consabidos gritos de Leticia, como digo, al bajar del coche y dirigiéndose al domicilio en cuestión. Luego, los gritos alertaron a la gente que se asomaron a los balcones y registraron la escena con los móviles cuando se dieron cuenta de que eran los reyes de España. No, no es la primera vez que Leticia se decable con su parcela y su bien más preciado, las infantas y en particular Leonor, la heredera. En este episodio tan inesperado como decisivo para ciertos aspectos privados que se han tenido que dirimir en público, hemos comprobado que Leticia ha dado un paso atrás, que no sabemos si tendrá continuidad o se ha quedado en la pose de aparcacoches de la reina haciendo lo que nadie esperaba, por completamente inverosímil que Leticia le abriese la puerta del auto a su suegra y las niñas le agarrasen a su abuela a la botear de su madre la reina. Nadie tiene dudas de que se esforzaron muchísimo las cuatro y lo hicieron estilo taquillazo de cine, mucho más que el cine, porque a pesar de que tardó dos días en eclosionar cual ciclo génesis real del domingo al martes, en que se publicó el vídeo de la discordia, sigue en cartelera y con bastante éxito de público. Así que, ¿quién quiere ir al cine con lo bien que lo pasamos en YouTube? ¿No? Pero queridos amigos, el carácter de doña Leticia ha explosionado en muchas ocasiones, porque hubo un altercado importante entre los reyes que fue muy sonado, pero cuyas imágenes no son sencillas de recuperar, si es que no se han retirado ya de la red, se ata y nos deja sin palabras, pero lo extraño es que continúe teniendo arrebatos de ira incontrolados aún en la posición actual que ocupa. Bueno, pues ya vemos que hay nietos y nietos. Y los hijos de la infanta Elena se nota que son muy queridos y están muy cercanos a la resignada esposa de Juan Carlos, una abuela que no se daba por vencida para recuperar el cariño de las hijas de su rey de la casa, el rey Felipe, y que su nuera le estaba poniendo tantas trabas y durante tanto tiempo que no dudó en saltarse las normas de su nuera en materia de fotos y provocó la ira incontrolada de una reina implaca. La reina Sofía se ha perdido la Pascua Ortodoxa de su país natal, pero se ha ganado a las infantas, a la princesa de Asturias Leonor y a la infanta Sofía, que las tenía perdidas según se quejaba ella abiertamente. Y lo hemos visto con motivo de la puesta en escena de la familia real a la visita del rey Juan Carlos, que se recupera con éxito de su operación de rodilla, y tras el único altercado público conocido de la monarquía, al más